La playa Con su chorro de agua purificado Ya vendrá el tiempo con su incendio Al que solo sobrevive El final ¿Y entonces qué será de ti? ¿Y entonces qué será de ti? ¿Y entonces qué será de ti? ¿Van a ser idénticos los miedos que trasfixen A los males paridos por ti? ¿Y entonces qué será de 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 ti?